¿Cómo están? Buen día, siempre es un placer compartir con ustedes y al menos ahora en este espacio virtual aquí y estoy segura que hoy se van a enamorar y emocionar con todo lo que vamos a ir aprendiendo. Bienvenida Luisa, hoy vamos a estar hablando sobre arqueología y turismo en Bolivia, ¿verdad? Y para eso tenemos un invitado, así que te doy pase Luisa para que por favor comiencen el diálogo con Augusto, vamos a estar atentos y escuchando. Súper, y estoy segura que ahí van a salir varios interrogantes al final y les voy a presentar a Danilo Dráctic, que es el arqueólogo más importante aquí en Santa Cruz, es el que trabaja en pro de diferentes descubrimientos, en pro de nuestra ciudad, de recuperar nuestra cultura, de conocer más de nuestra historia. Danilo, buen día. Bueno, muy buenos días Luisa, muchas gracias por esta oportunidad. No, ahí estamos felices de que nos regales un minutito de tu tiempo porque ahí les voy contando que Danilo trabaja en el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, es el experto en cultura que nos va contando un poquito más sobre los diferentes recursos que tenemos nosotros aquí por descubrir y descubiertos también. Bien, pero Danilo trabaja específicamente en pinturas rupestres y también en otros recursos arqueológicos, pero ¿por qué es importante conservar estos recursos y pinturas rupestres, Danilo? Bueno, es muy importante primeramente conocer estos lugares, conservarlos, ¿por qué? Porque bueno, ahí en las pinturas rupestres tenemos fragmentos de la historia que efectivamente no están en los documentos históricos ni nada, en realidad las pinturas rupestres nos muestran mucha diversidad de la vida cotidiana a las personas de aspectos especiales y bueno, como te digo, lo más importante es que son cápsulas de información que nos guarda a través del tiempo y por eso es importante conservarlas. En cuanto a descubrimientos en pinturas rupestres, petroglifo, jeroglifo, y en el caso especialmente, por ejemplo, de la chiquitanía, ¿qué gestiones se están desarrollando para conservar estas que si bien se encuentran ahí, falta mucho trabajo por delante? Sí, efectivamente, escucha, es complicado, lo primero que estamos haciendo ya hace años es que venimos trabajando justamente en esto, es un trabajo de años, no es un rato, mira, yo llevo ya 10 años en la gobernación, estamos cada vez tratando de consolidar más un equipo dentro de esta institución, es importante, sí, efectivamente, nosotros en este paso estamos primero tratando de conocer, te diré que a través de muchos cambios climáticos que se han dado suscitándome en los últimos años, los incendios forestales, toda esta contaminación de alguna forma está afectando y lo estamos viendo nosotros en las pinturas rupestres y la verdad nos da muchas veces como investigadores mucha pena porque, bueno, sabemos que para conservar pinturas rupestres específicas se requieren muchos recursos, en este momento estamos tratando de conocer y tratar de evaluar y priorizar, vamos a decirlo, suena tan feo esto, pero priorizar cuáles sitios podemos efectivamente concentrarnos y poder trabajar al respecto, la conservación justamente es un trabajo continuo que se tiene que hacer con los sitios y en este momento estamos justamente en la recopilación y así hemos podido identificar grandes espacios de pinturas rupestres y bueno, que nos están contando, ya poco a poco les voy a ir mostrando en la presentación, la verdad, facetas importantes, muy importantes sobre la historia, incluso el poblamiento que se dio en estas tierras, ¿no? Sí, ahí creo que nuestros amigos de Argentina nos están mostrando algunas en general de Bolivia también y tenemos avances, sí, pero nos falta trabajar muchísimo más. En este caso, por ejemplo, ¿existen pinturas rupestres que han sido declaradas patrimonio municipal, departamental o nacional? Bueno, en el ámbito nacional, bueno, que yo conozca, no, sé que ha habido emprendimientos municipales, que es la primera instancia de acuerdo a las instancias gubernamentales que tenemos dentro de otro eje político aquí en Bolivia, quizás departamental aquí en Santa Cruz no tenemos, sí hemos trabajado hace varios años atrás para que efectivamente el municipio de Roboré, en este caso, se declare como capital del arte rupestre del departamento de Santa Cruz. Con eso hemos dado, yo creo, un gran paso efectivamente y gracias a eso, en realidad también el municipio de Roboré, todo arte del sitio, arte rupestre, efectivamente es declarado patrimonio municipal. Hemos comenzado de esa forma porque nosotros, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, efectivamente esta zona de Roboré, como la Chiquitania, guarda muchas evidencias muy importantes para la historia, no solamente la historia de Santa Cruz, Bolivia, sino dadas al caso del poblamiento, en este caso de Sudamérica en sí. Sí, y siguiendo esa línea, yo sé que hablando de Roboré, algunos deben estar preguntando, y esta pregunta no estaba ahí bien ya planificada, ni mucho menos, pero es una pregunta que a mí también me da curiosidad, y seguro a muchos les da curiosidad, pero existe alguna relación directa entre las pinturas rupestres y algún tipo de ser que ha venido o las ha diagramado ahí, porque yo sé que, por ejemplo, en el caso de Roboré en particular, este municipio, ellos incluso en el área de Chochis ponen ahí unas figuritas de una persona de otro lugar, que los visita. Sí, bueno, vamos a decir que eso es un tema mundial, no solamente aquí, aquí ha comenzado hace unos años atrás, efectivamente antes no se hablaba de eso, unos años atrás ha empezado la gente a tener avistamientos en el Cerro de Chochis, bueno, luces en la noche, y bueno, de ahí nace un poco esta idea de pensar de que viene gente de otro planeta. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que ahí nos está faltando un poco de confianza nosotros mismos, al ser humano en realidad, tenemos esa desconfianza de pensar de que nuestros ancestros pudieron hacer como algo tan importante, tan interesante para su época, pero yo creo que eso tiene que ver un poco, que volvamos un poco con nosotros, si efectivamente pueden existir otras vidas en el espacio, sí, no lo vamos a negar, porque sería incorrecto negarlo, pero yo creo que estas cosas, todo este tipo de evidencias culturales vienen de nuestros ancestros, vienen de un proceso de adaptación, de evolución en el espacio, y yo creo que efectivamente, si hay algunas cosas raras que no entendemos, tratamos de llevarlos a otro nivel, ¿no? Pero yo creo que aquí efectivamente tiene que ver con la adaptación, la verdad, y algo muy importante, ¿no? El valor que tuvieron los primeros pobladores que llegaron a estas tierras, la sucesión de tiempos, la adaptación al espacio, el mestizaje que hubo entre todos estos grupos étnicos que se asentaron en esta zona de Santa Cruz, ¿no? Yo apunto más a ellos, y los únicos extraterrestres somos nosotros a veces. Sí, pero es una pregunta que no podía dejar de hacerla, porque si no me iban a decir, ¿cómo no va a preguntar? Hablando de rores, tenía que hacerla. No, claro que está bien, está bien, es así, porque está en el voz popular de la gente ahorita, ¿no? Habla mucho de eso, incluso también hablan del fuerte de Samaypata, de que, bueno, es una puerta cósmica, ¿no? Sí, y lo mismo con el caso, por ejemplo, de Tiaguanacu, ¿no? Es decir, la presencia es muy fuerte, y sí, es un tema bastante hablado ahorita. No, sí, efectivamente, y no vamos a dejar de no comentar esto, ¿no? Los sitios arqueológicos tienen su propia energía, vamos, cuando vamos a los sitios, estamos muchas veces nosotros como arqueólogos, cuando llegamos a los lugares por primera vez, bueno, no primera vez, pero primera vez descubiertos de esta época, hay una energía, se siente efectivamente, en este caso muchos en espacios ceremoniales, como puede suceder también en las iglesias, ¿no? Donde mucha gente tiene mucha devoción, entonces crea realmente un espacio místico interesante, donde efectivamente te da la sensación a muchas personas que no están cerradas todavía a recibir cosas de la naturaleza, siente energía, y bueno, trata de explicar eso efectivamente por estos espacios, ¿no? Pero en todos los espacios de sitios arqueológicos, por todo el devenir histórico que ha habido, hay un flujo de energía muy importante dentro de estos sitios, y ya depende de nosotros a dónde canalizarlo, y dónde poder pensar que viene esa energía, ¿no? Cierto, pero en el caso, por ejemplo, de las pinturas rupestres y el turismo, ¿qué acciones se pueden desarrollar frente a un turismo que es irresponsable? Porque a veces yo veo ahí una pintura rupestre, un dibujito, yo le voy a hacer mi forma, mi estilo, ¿no? Y a veces como que a su ladito le hacemos su versión local, ¿no? Sí, mira, hay mucho problema con eso, nosotros a veces como investigadores, perdón que lo centro un poco en este espacio, el patrimonio, la conservación del patrimonio, la investigación no fue hecha para el turismo, fue para conservar nuestra historia, para preservarlo, de que ahí nosotros hemos utilizado efectivamente este bien que nos ayuda para poder desarrollar, y se lo ha utilizado ese espacio como un atractivo turístico, eso ha ayudado primero para conocer la historia y todas estas cosas, pero no hay una relación directa, ¿no? Sí, efectivamente, y eso es lo que más nos da miedo, estos turistas que a veces llegan a lugares porque los comunarios lo llevan, qué sé yo, llegan, se sacan una selfie, ponen el posicionamiento del espacio, dicen, vengan y conozcan un control, no hay quien vigile, quien entra, quien sale, me ha tocado ver pinturas, la verdad, totalmente muy bien elaboradas, espléndidas, que tiene a su lado Jimena, que tiene Marco y Juanita, y yo digo, ¿por qué? Pero bueno, eso tiene que ver con algo del ser humano, vamos a decir, no vamos a decir que eso está mal, porque el ser humano siempre ha hecho eso, las pinturas rupestres son eso, paso por este espacio y quiero dejar una huella, algo, pero efectivamente tenemos que entender que educación que es, y ya no es el momento de que si efectivamente la gente lo hizo en su momento, plasmando los distintos momentos de pintura, nosotros no debemos hacer eso, porque ya el hecho de que pongamos nuestros nombres no va, pero está en el instintivo del ser humano, vamos a decirlo, siempre que vamos a un lugar queremos poner otras huellas, eso viene ancestralmente, y el problema es que la educación es la que nos lleva a cometer este tipo de errores, ¿no? O sea, nuestra esencia humana humana, está de dejar el nombre donde voy, pero nuestra educación debe llevarnos a que efectivamente ya no es momento, señores, ¿no? Ya eso pasó en la historia y ahora no pongamos nuestro nombre, solamente pongamos nuestro mejor cariño y bueno, observemos y disfrutemos de este patrimonio, ¿no? Ese es nuestro gran problema y relativamente eso es muy difícil de controlar, estamos tratando un poco en realidad nosotros de organizar, porque también seríamos culpables si abrimos un sitio sin ningún control y de pronto empieza la gente a garabatear, hasta uno se siente mal en ese aspecto y bueno, lamentablemente estamos en el mundo en general en un proceso muy loco, diría yo, de esta pandemia, estas cosas que nos ha dejado más desarticulados en el trabajo de la cultura, ¿no? Lamentablemente la salud ahorita ha copado los espacios de recursos de muchos, los gobiernos, las preocupaciones, entonces nos ha asesgado un poco la acción en este sentido, pero bueno, ahora que estamos volviendo, tratando de reactivarnos, tratando de liberarnos de esta pandemia que yo espero que esté en su fin, la verdad, vamos a tratar de obviamente empezar a trabajar en ese sistema, porque la forma de reactivar es empezar a la gente que salga, disfrute naturaleza, hemos estado encerrados como locos tanto tiempo y bueno, estos espacios de naturaleza mezclados con arte rupestre, agua que tiene Roboré, es lo mejor para volver otra vez a estar en nuestro estado espiritual en paz, ¿no? Yo creo más que todo. Eso mismo, ¿verdad? Es momento de salir. Pero como gobernación, ¿qué retos se vienen de aquí en adelante? ¿A dónde apuntamos? Bueno, ¿dónde apuntamos? A seguir trabajando en este espacio, tratar de que efectivamente estos espacios, como te digo, que ya lo hemos identificado, tratar de potencializarlos, protegerlos más, que efectivamente estos espacios están más cercanos de lo que es el centro urbano, donde efectivamente es más fácil el acceso a ellos, vamos a tratar de potencializar y poner un control estricto en estos espacios, esperando que esto sirva como ejemplo de los demás. Y en este caso no lo vamos a hacer como gobernación, vamos a trabajar con las comunidades chiquitanas que están allá, que ya tenemos un ejemplo, ya Yorobá es un ejemplo real de hace años que nosotros habilitamos un espacio en las pituras rupestres que tiene esta comunidad, le hemos puesto señalética informativa, se los capacitó, y ellos son los únicos que te pueden llevar al lugar. Es nuestro filtro de lo mejor podemos hacer. Es imposible pensar que la gobernación siempre va a tener una persona que esté cuidando el espacio, ¿no? Entonces, trabajar con esto y efectivamente empezar a priorizar los sitios muy importantes, que ya tenemos uno de los sitios muy importantes, ya voy a mostrar imágenes efectivamente de estas riquezas inversionales que tenemos allá, que vamos a priorizar en esto, porque bueno, la vida no nos va a dar para trabajar en mucho, pero por lo menos vamos a dejar el ejemplo de cómo se tiene que estructurar un sitio muy bien protegido para que perduren el tiempo y muchas personas puedan ver estas bellezas que vamos a observar en unos momentos más. No, nada de eso. La vida nos va a regalar a Danilo para largo todavía, así que nada de falta. No, no se quiere escapar todavía. No, no, no. Y ahí estoy segura que los chicos desde Argentina tienen algunas preguntas para hacerte, Danilo. Seguro que sí. Danilo, agradecidos eternamente. La gente queda ahí, impactada, expectante para el nuevo contacto y poder conocer todo esto de lo que nos estás hablando. Te agradecemos este tiempo y a Luisa, obviamente también, agradecerle. No solamente el tiempo, sino habernos llevado a un mundo verdaderamente atrapante, pero por sobre todas las cosas, habernos presentado a Danilo. Bueno, hemos aprendido, hemos conocido mucho y tenemos mucho más por conocer. Así que le agradecemos y le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Ahí lo vamos a comprometer a Danilo en dos semanas para que nos lleve a hacer el recorrido por las pinturas rupestres. Danilo, anótese, dos semanas. Dos semanas. Perfecto, la verdad, sí, con calma. La verdad, la presentación está bastante extensa, muy importante. La verdad, van a quedar satisfechos. Pero bueno, quedaremos para dos semanas porque lo que tienen que ver es algo espléndido. Exacto, va a ser un placer para nosotros. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Sí, muy amable. Gracias. 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 Gracias.